¡Adelante el calor! ¡Adelante el calor! ¡Adelante el calor! ¡De 10 minutos se iniciamos la ceremonia! Y de ahí hasta que el cuerpo amante. ¡De 10 minutos nada más se iniciamos la ceremonia, la llamada! ¡Para que sigan preparando! Bueno los damas y caballeros, antes que nada, muy buenas noches a todos y caros de ustedes, deseando ser bienvenidos, deseando que se la pasen felices, contentos, en esta ahorita fiesta de 16 años de Adrián. Porque en estos momentos van a ser la entrada principal los padrinos, y por supuesto la festejada Adrián. ¡Vamos a darles un fuerte aplauso por favor! Los padrinos de la nación, el marido de Sanatilla, de Brindis, el ronco, de Regalos, el ronco de Sanatilla, Adriana, Adriana Góndola, de Brindis, Oscar y Jorge Sánchez. ¡Vamos a darles un fuerte aplauso por favor! ¡Vamos a darles un fuerte aplauso por favor! ¡Ellos serán los encargados de carronar a esta bella princesa para hacer el cambio de zapatillas. ¡Vamos a darles un fuerte aplauso por favor! a su abuelita y a su hermanito los cuales se van a encargar de hacer el cambio de zapatillas en defensa últimamente esas cajitas traen demasiadas sorpresas todos y nos salgamos de pie para llevar a cabo el brindis, damas y caballeros en este momento yo creo que todo el mundo saque y levante su copita todos con la copita arriba vamos a brindar por la felicidad de esta bonita fiesta en especial por Adriana que está cumpliendo sus 16 años y los que no han pasado a comer están invitados, ok ahí hay cerveza, ahí hay todo así que invitados hablando de la Ciudad de México vámonos una vez más y los otros cuatro por la policía Zelmiento venga, venga, venga vamos a todos lo que pasa es el manЗal sal, 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 sal sal, sal valga multifodska ¡Vámonos! 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 ¡Hoy se casó en la noche! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Familitud! ¡Familitud! ¡Venga, vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Venga, vamos a ver! 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 ¡Venga, vamos a ver!